La verdadera grasa, la verdadera chambora. Estoy viviéndome más que el diablo. ¿Qué le digo ahora? Porque gracias a mi gente por el apoyo, estamos activos, estamos en la casa tranquilito y estamos metiendo manos. Este mensaje va para DJ Top porque puede etiquetarlo para que le llegue, para que después no le diga que le llegó, porque quiero que le llegue este mensaje. La gente del movimiento paralelo me subieron a algo que estuve hablando del movimiento de Botton, de Miladín y el movimiento de Botton y el de Nueva York. Y DJ Topo hizo un comentario de que ahora todo el mundo es comentarista. DJ Topo, yo sé que el quillo de ustedes viene de, porque ustedes vieron que el lápiz me la dio, cosa que ustedes tienen años y no ha pasado. Porque todo el quillo de ustedes, porque ustedes están locos que el lápiz se la da y el lápiz no se la da y no se la va a dar porque el lápiz es un tipo inteligente. Topo, tú fuiste una de mis inspiraciones para yo ponerme en esto de joder con redes y hablar de música. Porque yo, un tipo que sé de música, viendo un tipo como tú, que no está letrado, que no está documentado, hablando de música, a mí lo que me daba taco es eso. Pero fuiste inspiración porque dije, pero si ese loco está en la radio, yo tengo que ponerme en esto porque yo tengo que sustituir loco como ese, de que los chamaquitos jóvenes que no saben del movimiento estén oyendo tigres como todos porque no saben nada de música, que lo que hablan es M. Que historia, que historia te va a ser topo del movimiento de aquí, ni del de aquí, que el movimiento del sabe del, imagínate del de allá. Yo soy demasiado topo, entonces no me nos presta el trabajo de nadie, que el que menos puede hablar de música aquí, eres tuya delante de mí. Yo le llevo a, mira, la cabina de ustedes, con todos ustedes, con todos y el jefe tuya, los fuckers, yo me los meto frío a todos ustedes, hablando en una mesa de música. Entonces, déjese de estar comentando y hablando disparate en páginas, llamando la atención. Yo tengo la culpa de que el lápiz me haga metido en un live y me la haga dado, eso no es culpa. Mira, topo, eso es que yo sé de música y yo le doy nota a los tigres que saben de música, yo le doy nota. Porque cuando yo le meto esos códigos, dije, ya, y después debajo de aquí, los tigres se ponen locos y dicen, diablo, esto no es lo que hacía falta, un tigre que sabe. No, un tigre que te ablande, tirándose por una cama, aquí porque la gente vive loca y con hambre. Aquí porque la gente vive loca y con hambre. Y tú eres un comediante, porque en verdad tú eres un comediante, entonces, un comediante de las redes. Entonces, uno se cura contigo, DJ Top. Tú eres una cura en el movimiento. No creas que tú tienes ninguna importancia de comentario. Yo mismo te veo para reírme. Yo mismo soy un seguidor tuyo para reírme y curarme y reírme de ti. No porque tú tengas nada interesante, porque usted de música no sabe, topo. You are a bullshit, brother. You are nothing, brother. No, usted no puede hablar donde se hable de música, no me hable de eso. Y cada vez que te vea comentando, te voy a reputar, te voy a hacer un video. Yo no tengo la culpa de que los tigres duro me la den. Meli Mel, el Lápiz Consciente, Químico Ultra Mega, el Fonter. Y todos los tigres que saben que han hablado conmigo de música, dicen, usted es la vaina. Entonces usted es lo que tiene que estarse tranquilo. Y cualquier vainita de música que tú quieras, tú me tiras por dien, que yo te pongo claro y te pongo a brillar y te pongo a hablar de música de verdad. No habla mierda como tú hablas. Y a tirar su espejo con una cara. Ya, entonces qué es lo que tú estás hablando y que cualquier comentarista. Porque yo te llevo de todo a ti intelecto, más acrado académico que tú hablo inglés. Yo estoy por encima de ti, topo. En todos los niveles. En todos los niveles. Váyese de ahí, ruede, bajo apeo. Hablamos ahorita. El robo de la grasa. Make money. No, hombre.